Muy bien, la ecuación de Henderson Hasselbach, esto es química pura, es una ecuación que me permite a mí calcular el pH de una solución en el cual hay un buffer. Vuelvo a decir, esto es matemático, es decir, química y matemática, porque yo tengo acá la fórmula química. Yo puedo calcular el pH de una solución que tiene un sistema amortiguador o buffer conociendo una constante, que es la constante de disociación del complejo ácido-débil-sal, más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración de la fila. Esta fórmula fue descubierta justamente por estos investigadores, Henderson y Hasselbach, que fueron los que descubrieron que uno podía calcular el pH de una solución en presencia de un sistema buffer. Muy bien, el sistema buffer más importante que nosotros tenemos en sangre es el sistema bicarbonato ácido carbónico. carbónico. Acá el ácido débil es el ácido carbónico y el bicarbonato es la parte de la sal, ¿eh? Vieron que yo les dije que en general un sistema buffer o amortiguador está formado por un ácido débil y su sal. Bueno, el más importante en sangre es el conjunto, el grupo bicarbonato ácido carbónico. También hay sustancias químicas que cumplen funciones de buffer en sangre, pero son menos potentes que el ácido carbónico-bicarbonato, como por ejemplo los fosfatos, las proteínas, también pueden comportarse como buffer. Bueno, acá ustedes ven la fórmula química del sistema bicarbonato. Esto es así. Cuando el dióxido de carbono, CO2, en presencia de agua, siempre que nosotros ponemos este gas en medio acuoso, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en ácido carbónico. La fórmula que ustedes ven en el medio es la del ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un ácido débil que también en medio acuoso se disocia dando bicarbonato y un protón. Entonces, este es el sistema buffer más importante. Ácido carbónico-bicarbonato. Ahora bien, ¿cómo es que actúan los sistemas buffer? ¿Cómo actúa el sistema bicarbonato-ácido carbónico? Supongamos que a la sangre nosotros le agregamos, o para no hablar de la sangre porque esto es más hipotético. Supongamos que nosotros tenemos en un vaso una agua con una solución que tiene bicarbonato y ácido carbónico. Y de pronto le agregamos un ácido. Acá el ejemplo le da el ácido clorhídrico, CLH. Eso es ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte. ¿Qué va a pasar cuando yo agrego ácido clorhídrico? Bueno, el ácido clorhídrico se va a unir, va a reaccionar químicamente con el bicarbonato de sodio, es la parte que tienen ustedes a la izquierda de la ecuación. El bicarbonato reacciona con el ácido clorhídrico y da ácido carbónico más cloruro de sodio. Acá lo importante para entender es que cuando yo a una solución que tiene un amortiguador le agrego un ácido, el protón de ese ácido se va a unir al bicarbonato. Y que va a dar ácido carbónico. De esa manera se neutralizan, se neutralizan los protones que ingresaron con el ácido. Ahora bien, supongamos que yo le haré un alcaliz. Ahora voy a algo diferente. Si yo tengo una solución en un vaso donde yo tengo agua, más el sistema buffer que es bicarbonato ácido carbónico. Ahora lo que le agrego es una base, un alcaliz. Y acá el alcaliz es el hidróxido de sodio, N-A-O-H. Eso se llama hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué va a pasar? El hidróxido de sodio va a reaccionar químicamente con el ácido carbónico. Una base se une a un ácido, reaccionan químicamente. Y, ¿qué va a ocurrir entonces? Se va a formar bicarbonato de sodio y agua. Se va a formar la sal, que es el bicarbonato de sodio y agua. Es decir, que el concepto que ustedes le tienen que crear para poder entender cómo actúan los buffers, que yo tengo esas dos sustancias en solución, el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, dependiendo que yo le agregue un ácido o una base, reaccionará con el ácido carbónico o reaccionará con el bicarbonato. Siempre para atender a la neutralización. Muy bien. El sistema de ácido carbónico, como yo les decía, es el más importante que nosotros tenemos en sangre. ¿Cómo calculo el pH? Bueno, el pH va a ser una constante K, pK, eso es una constante que ya está calculada matemáticamente, más el logaritmo que nosotros habíamos dicho, la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. La sal viene expresada por el bicarbonato y el ácido, que vendría a ser el ácido carbónico, también puede ser expresada como la concentración de dióxido. Más exactamente, recuerden, para medir cantidad de gases, no usamos concentración, sino que usamos presiones. Por eso dice P-dióxido, P-CO2. Entonces, yo puedo calcular el pH si yo calculo el bicarbonato y calculo la presión de dióxido. Muy bien. Entonces, cuando yo en sangre tengo mayor contenido de dióxido de carbono, recuerden que el dióxido de carbono es el producto de desecho del metabolismo celular, general las reacciones químicas que ocurren en el interior de nuestra célula tienen como producto final el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se comporta como un ácido, recuerden, dióxido de carbono en agua se transforma en ácido carbónico. Es un ácido. Por lo tanto, el pH baja. El paciente, digamos, entramos en una acidosis. En cambio, cuando aumente por alguna causa la cantidad de bicarbonato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora el equilibrio se va a ir hacia el otro lado. El paciente o la persona va a entrar en una alcalosis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.